¡Vendencia! ¡Banda Show! Llorando, hoy me consumo en el licor con mi dolor Voy recordando todas las noches de pasión que a tu lado Había gozado Bienvenidos nuevamente a la alfombra roja de Radio Capital Donde todos somos estrellas Un pasado momento delicioso Gracias a Gino Arenas, el bandaguinix Solo me acaba de dar una... ¡Ay! Una cosa que no puede creer Es un mix que ha hecho de flores comestibles, según me contó Maceradas en pisco ¡Ay! Que está pero así buenazo Y a mis invitadas, pues, que están aquí en este momento Las gemelas Ramos Participantes de Laos Perú Simplemente como son las niñas chiquitas Ellas no pueden beber alcohol Simplemente las he hecho así ¡Está muy rico! ¡Aspira y no más! Solamente olfato ahorita Olfato nomás Olía delicioso, de verdad ¡Bien rico! Sí, muy rico su aroma Había como una canelita, ¿no? Pero más el aroma de la flor no está buenazo Bueno, niñas, ¿cómo están? ¡Qué gusto tenerlas otra vez! Bien, la verdad es que... ¡Ha venido ustedes en Animal Print! La verdad, yo salí antes de la casa, no sabía que iba a venir así Y cuando he venido nos hemos dado cuenta que estamos igualitas Ni nos vimos, ni nos vimos Ha sido total coincidencia Debe ser la conexión gemelar Totalmente coincido Definitivamente es así, pues Hemos venido igualitas Bueno, hemos venido realmente porque queremos enseñarte Estamos haciendo ya un tema propio Hemos decidido incursionar en lo que es la música de la cumbia Nos parece muy linda No solamente la cumbia, estamos en todo Bueno, como tú ya sabes, nosotros tenemos una orquesta grande Que se llama Esencia Banda Show El tema le pertenece a la orquesta, a la agrupación Por lo tanto, estamos tratando de meterla para que la gente lo baile ¡Sí! ¡Oh, qué lindo! Pero yo ya me enteré que el tema se llama Ingrato Amor Sí Con mucho amor ¿Por qué? ¿Por qué? La compuso Alexa Gapito Pero creo que va a pelo para todas las personas que siempre Los hombres a veces son ingratos Los hombres todos no ¡Ingratos ingratos! Bueno, no, no ¿Qué les ha pasado a ustedes? Bueno, a mí me cae a pelo ¿Alguien les ha pellizcado el corazón? Se cae linda la canción A mí me cae linda Hay personas que no valoran lo que uno hace por uno ¿Y tú? No, yo estoy tranquila Sí, tú estás tranquila, bastante Son gemelas, pero a una le pellizcan, a la otra no Sí, sí, sí Pero tú sientes lo que le pasa a ella A veces A veces, es esa cosa No, sí es cierto Sí hay una pequeña conexión No tan alucinante como a veces creen Como por ejemplo ahora Que nada que ver No sé, no son igualitas Pero Ha sido totalmente una coincidencia Que hemos decidido vestirnos de animal print Sin vernos una a la otra Hemos salido en diferentes horarios Ni nos hemos visto Ni nos hemos dicho buenos días Y cuando nos hemos encontrado Nos hemos dado cuenta Que estamos vestidas casi igual Y es totalmente una coincidencia No lo estemos pensando Y el color de pelo también está por ese lado De hecho, me quiero hacer un cambio de look Y Irene es capaz de copiarse en dos minutos No, no, no Sí, 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 sí Lo voy a hacer un cambio de look este domingo Yo sí sé definitivamente que los gemelos Pues son prácticamente una persona Sí Sí Soy la única que se pega a su hermana Es más Me discrimina No te voy a ir Andrea y yo no nos podemos ocultar nada Eso es muy cierto, chicos Nunca le mienten a su hermana Jamás Jamás Te lo voy a pescar Porque te... Irene tiene algo Irene tiene algo Irene cuando miente hace O sea, ese sonidito Lo hace Apenas dice una mentira Lo hace Y es demasiado, gracias Voy a ver, estás mintiendo Es más Andrea también cuando me quiere mentir Solamente como que le tiemble el cachete Y digo Ah, no A mí me estás mintiendo Y a mí no Eso ya no es secreto Todo el mundo lo sabe Sí Es muy gracioso No lo puedo evitar Oye Hice un concurso en Facebook En el cual Yo estaba Estábamos haciendo una especie de cábalas Para ver cuál era la mejor En Año Nuevo Y una chica llamada Sarita Judith Zárate Loaiza Nos dio una cábala muy bonita El cual El premio era que íbamos a hacer Una canción dedicada en YouTube Así que anuncio que Sarita Judith Zárate Es la ganadora ¡Anda! ¡Mira! Así que en YouTube Y en Facebook Ya puede ir colocando Soy la ganadora Quiero tal tema I'm the winner Sí, sí, sí Bueno, como ustedes han venido acá A promocionar su tema Ingrato amor ¿Qué les parece si nos cantan El temita? Ya, el corito El corito Con mucho amor, chicos A ver Escuchamos A dúo empieza Iren, empieza a dúo Qué ingrato amor Qué ingrato amor Dejaste buena cama Para dormir en el suelo Qué ingrato amor Quizá no Quizá te arrepentiste Quizás vuelvas a buscar y me No, no, no Ya no Ya no hay perdón Todo acabó Oh, por Dios Dejaste una cama en el suelo Sí, dejaste buena cama Para dormir en el suelo No me digas que eso te dejó Eso te han dejado Yo sí puedo tomar No soy mal Soy súper mayor de edad Tiene 25 Va a cumplir 26 No, no No es necesario que digas mi edad ¿Para qué te digo tanto? No sé si es la misma edad que la mía Ah, bueno, está bien La mayoría de la gente siempre nos dice ¿Cuántos años tienes, Andrés? 25 ¿Y tú? ¡Somos camelas! Tiene 17 O sea, es obvio que tiene 25 Siempre me hacen lo mismo Es muy gracioso cuando hacen esas preguntas ¿Qué flor es esta? Una clavelina, creo, ¿no? A ver, ¿qué la han traído? Sí, clavelina ¿Y se puede comer en serio? Sí, supongo que sí Dice que sí son comestibles De hecho, sí ¿Sabrá flor? En realidad, yo Mira, ¿ustedes han visto la película Este... Agua para el... Como agua para el chocolate? No, pero me han dicho que es buena Buenaza, ¿no? Hay un momento determinado En que una... La heroína Siempre es como una cenicienta Tiene que cocinar Y un momento determinado Hace una especie de Codornices En pétalos de rosa Oh, ¿y ganó? No, la gente se vuelve loca Comiendo la comida Simplemente se convierte en una comida Exquisita Demasiado exquisita Casi erótica, digamos Pasa lo mismo como en la película El perfume, por ejemplo Cierto Algo así Sí, sí, sí Esa sensación de que... No sabes Uf Oye, ahorita estoy escuchando mi canción En interno, me parece Sí Ah, sí Así está sonando Bueno, les comento que este tema Realmente es una composición De Alex Agapito Él ha sido compositor De Grupo 5 Y lo que queremos es realmente... De Américo también, de Chile De Américo también, de Chile Hay que unir los países Chicos, no pelen Por favor Por favor, el unión Bueno, Américo ha estado aquí Alguna vez en Perú Bueno, no sé si saben Pero Américo realmente es... ¿Parte peruano? Sí Sí, sí lo es Con razón Con razón le gusta tanto Es nieto, hijo No sé de peruanos Ay, qué bueno Entonces, cuando recién lo vi La primera dije Este, si no tiene un pelo Pues es más peruanazo que la patada No, es... A mí me parece el peru no que la papa A mí no me mentí De hecho, es muy gracioso Porque Irene y yo Siempre estamos a... Está como tú Ya Sí Irene y yo siempre intentamos Este, promover la paz Ahí entre países Incluyendo lanzamos un tema Con Julie Friend Que se llamaba... ¿Cómo se llamaba el tema? Baila con... Canta conmigo Canta conmigo Que era para Perú y pro Chile, ¿no? Sí Para unir los países Muy bonito ese tema También justo con lo de la A Un poco que sea Paz y amor Un poco difícil Pero estamos Paz y amor No se odien, por favor Sí Pero ahorita lo que estamos haciendo Ahorita con... Esencia on the show Es... Queremos realmente Promocionar no solamente el tema Sino hacer que la orquesta Se conozca un poco más En... En diferentes provincias En diferentes... En diferentes estilos musicales No solamente queremos Estarnos en cumbia Sino en hacer Todo lo que al público le gusta Porque realmente Nosotros nos debemos al público Y espero que la canción Les guste La hemos hecho con mucho cariño Y pues ahí les va Cualquier cosa Pueden comunicar con el Facebook De la orquesta Por Facebook Ahorita me están pidiendo Que le mande saludos A Diego Hans Rojas Dice un saludo para él Oh, saludos Diego Pásala lindo Pero cántele Pásale una cancioncita No te vamos a cantar Ingrato amor Porque... No, pues otra cosa Una cosita así Chiquitita así Para nuestro amigo A ver, Irene Más o menos una canción bonita Contigo la distancia puede ser No, dije criolla Criolla Tú misma eres mi reina Criolla Es que las criollas Las canciones criollas No son tan amorosas No depende Propiedad privada Ay, ay, ay Perfecto Propiedad privada Para que sepan todos Que tú me perteneces Así es Ay, no, Dios mío Ya, sí Ahí está Para que sepan todas Que tú me perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que te respeten Aún con la mirada Y sepan que tú eres ¿Qué cosa? Mi propiedad privada Oh, yeah Que no se atreva nadie A mirarte con ansia Ya, las tomaciones, ya Y que conserven Toda su respetable distancia Si vieran cómo canta ahorita Tenían que verle la cara a Andrea Estaba que lo disfrutaba La están viendo otra vez En el punto capital Punto co.co.p Ya la vieron Si la pueden ver Si la pueden ver Andrea está que lo disfruta Mientras canta No, es algo que no puedo evitar Puedes estar cantando cualquier cosa Hasta cuando dibujo Si estoy dibujando a alguien triste Me ves con una cara de tristeza Soy muy muecudas Hago demasiadas muecas Así que Verlo en online Te juro No tiene pierde Hago demasiadas cosas Ahí está La mayoría de la gente Siempre nos pregunta Y así son de locas siempre Y la respuesta es A veces No es locas Es simplemente ser natural Ser original Ser como uno es Hay que ser original O sea que a veces Yo salgo el problema Y me dicen ¿En qué momento eres tú? Como yo Así eres siempre Todo el tiempo somos nosotros O sea Creo que es la clave Ser uno mismo siempre Es cierto De hecho Bueno te voy a decir una cosa En el programa Donde estábamos en la reality De frecuencia latina Nosotras intentamos ser serias Durante toda la entrevista Pero Realmente la entrevista No era así La entrevista Era seria Nos preguntaban Nosotras contestábamos serias Pero solamente colocaron Nuestras equivocaciones Y nos dijeron Bueno Son así de locas Nosotros Bueno Intentamos ser serias Intentamos ser serias Y nos pasaron nuestra verdadera personalidad Toda nuestra entrevista Fue a base de risas A base de bloopers A base de equivocaciones Realmente no era así La entrevista Estábamos Sí por supuesto Somos André y Irene Pero en el momento Que vimos todos los bloopers Y yo Cuando vimos fue muy tarde Todo el mundo nos hizo El bullying total Parecen un bar de payasas En fin Yo no sé Yo calculo que uno normalmente Tiene que ser como tiene que ser Es cierto Sí, sí, sí Ahora mira Oye Oye Yo he venido como no debo ser He venido disfrazado ¿No es cierto? Porque apenas se ha llegado A mí me gusta mi camisa Sí ¿No es cierto? ¿No está bonita? No está linda Tiene brillito Tiene brillito Ay, ¿verdad? Claro Tiene un ligero brillo Una hebra ahí de brillos Es que se llama Acércate más la camisa ¿No? Para que veas el... Sí Se llama Es el viejo truco ¿Ya? Me encantan los sonidos De él El fondo de Sí No mata de risa Sí, pero resulta que Llego y me dicen Ay Has venido de un color Que francamente no reconozco ¿Quién te dijo eso Para pegarme? No diré No mencionaré No es la rubia Por si acaso Ay, ay, ay Tampoco chibolín No Ya sé quién fue Entonces No, ninguno No lo ve Chicos, tengo saludos También de muchas personas Que nos están viendo Del Facebook Ay, ¿verdad? Yo ni siquiera he visto el Twitter En el Facebook Nos están pidiendo los saludos Y está bueno para Juliana Para Ángela Para Nidia Zabala Para Cotir Rebeca Para Grecia Para Moni Ñomi Malpartida ¿Qué? Así me he puesto Moni Ñomi Bueno, no sé Para ti Tú sabes quién eres Y van a dar Todos los saludos De las personas en Facebook Son parte de nuestro Club de fans De Esencia Anda Show Ángela Taira Andreina Las queremos mucho Para Katy También es Katy Ahorita que estamos En el Facebook Estoy en Radio Capital Mandarina Mandarinesca Y coloqué todo Entonces Están colocando Los saludos Bueno Esto parece un programa De televisión Igualito Si tú nos estás viendo Te vas a ir de www.capital.com.pe Te vas a dar cuenta Que sí Es un reality esto ¿Sí? Sí Oh My Gato Oh my God Meio raro My Gato Digo yo Oh my Gato Ya Otra canción Por favor Un corito Un corito Cualquier canción Puede ser balada Cumbia Merenga Los pollitos dicen Los pollitos ¿Pero en qué versión? Balada No sé I don't know Y hay que ser Hay que ser Pollitos dicen En versión balada Tampoco también Pero está la cumbia Está la cumbia Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La mamá gallina No me tiré Es otra versión Sí la conoce Pero eso es Si supieren lo que hacemos En momentos de aburrimiento Cri, cri Cantamos canciones de Disney En cumbia O sea Hemos hecho Sweet Child O' Mine En salsa Es un mate de risa Pero no Es en broma Es en broma Es totalmente broma No, pero bacán Me parece súper interesante El hecho de que Hagan una innovación De pronto de ritmos Un poco Sí Nos piden Salvo y lo hacemos Hacemos tonterías Realmente Cuando estamos en Salió en los pollitos Dicen así En versión casi Cristina Aguilera Oh yeah Pollitos Dicen No, demasiado Salvajes Falta que me tallyo Ya ¿Dónde van a estar chicas? ¿Dónde se van a presentar? Bueno, ahorita Estamos viajando Bueno, el día de hoy Estamos en esencia De La Molina Pero ahorita Estamos viajando La próxima semana Nos estamos yendo A México y a San Francisco Oh my gato Sí Oh yeah Ya tenemos una pequeña Entrevista en México Que va a ser para un periódico Y luego volando Nos tenemos que ir a San Francisco Que nos están También hay una entrevista ahí Pero Azteca Televisión Azteca TV Así le dicen Azteca TV Y bueno Estamos regresando Para que solamente Tenemos 10 días Vamos a filmar parte Del videoclip De Ingrato Amor Allá Porque hemos Solamente 10 días Si es Nada más O sea Lo que pasa es que Sinceramente El trabajo acá Es bastante fuerte Entonces tenemos que Regresar de frente A trabajar con Esencia Es increíble Van a estar cerca De Hollywood ¿Puedes ir a Va a ser grabado ahí La verdad es que Le estamos diciendo A la gente Que vamos a estar Con cámaras Que no se asusten Pero realmente Vamos a estar con cámaras Caminando cada rato Es que Es la idea Es grabar parte Del videoclip allá Tener varias imágenes Distintas Y nada Lanzar un buen producto Queremos lanzar un buen producto Para exportación ¿No? De la cumbia De cualquier tipo de música Porque Bueno Se pueden ir Además Están cerquísimas Van a beber Y van a hacer Una secuencia De Pretty Woman De versión Podría ser ¿No? Of course Sí Pero primero que choten Y luego voy toda raja ¿No? Tenemos que hacer un corte Regresamos Muchas gracias chicas Por haber estado con nosotros De la camarita azul Chao chicos Porque ellos no nos encuentran En Facebook Y en Twitter Esencia Banda Show Un beso Las gemelas Ramos Han estado aquí Con nosotros Nosotros tenemos que hacer Una pequeña pausa Regresamos inmediatamente Después del corte Aquí en la alfombra roja Donde todos somos Dos estrellas No te olvides Estás en Radio Capital Donde tu opinión importa Chao Un locón Hoy me consumo en el licor Con mi dolor Voy recordando Todas las noches de pasión Que a tu lado Había gozado De inmenso amor Pensando Nunca te quede Nunca falle No piensas Hasta la noche No piensas Y registro No piensas !... Gracias.